El Hospital San Juan de Déu de Barcelona es uno de los centros materno-infantiles de referencia tanto en España como en Europa. Dotado con las tecnologías más avanzadas, atiende cada año a 350.000 pacientes y combina los avances científicos con una asistencia humanizada. En línea con esta filosofía, San Juan de Déu ha instalado recientemente el sistema DRX de CareStream. Gracias a esta tecnología de gestión de las pruebas de rayos X, los médicos pueden ya realizar mejores diagnósticos en menos tiempo y reducir de manera sustancial la exposición a la radiación de los niños y adolescentes que pasan por sus instalaciones. Los profesionales médicos del hospital nos explican su experiencia y los beneficios que el sistema DRX de CareStream está aportando ya a pacientes, médicos y al propio sistema de salud. Nuestro hospital, como sabéis vosotros, es un hospital sobre todo pediátrico, materno-infantil, pero dedicado sobre todo a la pediatría y a la excelencia en el tratamiento de los niños desde pequeños hasta los 16 años. Uno de los valores es la hospitalidad y esto se traduce en muchos campos en el día al día. Los trabajadores, por ejemplo, empatizan mucho con niños y familiares. El entorno donde se trabaja intenta que sea lo más pediatrizado para el niño y que no sea un sitio hostil como son normalmente los servicios de radiología, que están en un sótano, con grandes máquinas, grises. Y luego, ¿cómo no? En mi servicio, ¿qué mira la institución? Pues siempre tener herramientas que disminuyan la dosis del niño, son muy sensibles a la radiación del paciente y con ello lo que intentan hacer es siempre comprar toda la maquinaria de la industria de última generación para estar en lo posible a las últimas en este aspecto. El sistema DRX de CalStream ha sido para nosotros un antes y un después. No solo porque hemos reducido la dosis en casos de huesos espectacularmente hasta el 70%, sino por la rapidez, la comodidad y por la imagen. La calidad de la imagen lo que va a hacer es que tanto los radiólogos como los clínicos estén más contentos con este sistema y a la hora de diagnosticar los pacientes, que va a ser mucho más efectivo. Y el que sale beneficiado sobre todo es el niño, porque tiene menos dosis, pero también los trabajadores, los técnicos, porque hacen mucho más rápida la exploración y por supuesto el radiólogo, porque hace un diagnóstico mucho más sensible y preciso por la imagen.